Quisiera saber si la peste de los padres pasa a ser mochila de los hijos ¿Por qué? Amaya sueña que la lleven a la escuela con el poco lleno de culera Cabro chico alegre y sinvergüenza Amaro, en la feria siempre va a mi lado con el traste oliendo le ha pescado Cabro chico alegre y descarado ¿A quién, a quién habrán salido estos enanos míos que a veces me dicen mamá? ¿Por qué? Si yo me baño siempre será mi olor más fuerte que cuanto jabón Y colonia quizás, ay, quizás Amaya me exigió una alfombra de pesos con ambos piecitos puro queso Cabro chico alegre y manifiesto ¿A quién, a quién habrán salido estos carajos míos que a veces me dicen mamá? ¿Por qué? Porque si yo me baño siempre será mi olor más fuerte que cuanto jabón Mi colonia quizás, ay, quizás Ay, quizás, ay, quizás Quisiera saber si la peste de los padres Vas a ser mochila de los hijos Soy yo, que será este aroma adivinable Amén